Grandioso aprender y todos los días son mil oportunidades para adquirir conocimientos. Enhorabuena por los encuentros con los amigos. Bien, esta historia la vivimos casi todos los días y cuenta que estaban haciendo un trabajo a media máquina. Y que entonces el ingeniero lo llamó y le dijo, bueno, la obra tiene que entregarse pronto. No podemos trabajar a media máquina, a toda máquina, a ver si lo logramos. Enhorabuena, el ingeniero logró levantar el ánimo de sus empleados. Y la obra empezó a caminar, a caminar bien. Les hizo alusión a tiempos, a unas cláusulas que se firman para entregar la obra a tiempo. Y entonces entendieron y lo hicieron mejor, les rindió el tiempo. Lo estaban haciendo a media máquina. A media máquina no es porque se pierde tiempo y dinero y vida. Y entonces la gente se pregunta, ¿a dónde meterían la conciencia? Cuando la gente tiene conciencia, trabaja bien y a toda máquina. Porque la conciencia está muy relacionada con la creencia en Dios. El que tiene Dios hace las cosas bien, no pierde el tiempo. Pero a su vez me preguntarán, ¿cuál Dios? Si ahora han quitado el nombre de Dios hasta de la Constitución de Colombia. Lástima. Y esos que ayudaron a quitar a Dios, el nombre de Dios, de la Constitución de Colombia, a varios de esos ya los llamó Dios. La gente no tiene por qué creerse eterna, ni Dioses. Dios hay uno. Ojalá tengamos Dios. La gente que tiene Dios, aunque no lo nombre, pero si obra de buena conciencia, ahí está Dios. Qué lindo que nuestros padres y nuestros abuelos nos hablaron mucho de la buena conciencia. Es decir, de la ética. Es decir, de hacer las cosas bien, aunque nadie nos vea. Si no ayuda, no estorbe. Perfecto. Hay que ayudar. No hay que entrabar. A veces ve uno a la gente que va con toda la fuerza de la arrancada. Los que tienen vehículo y saben qué es darle arranque a un automóvil. Es la fuerza de la arrancada. Y va la gente con ese brío y con esa fuerza. Y de una vez se le atraviesan, le dicen, ¿eso para qué? Pero, ¿para qué? ¿Usted para qué se mete en eso? Mejor no haga. Le quitan la fuerza. Dios no nos mandó a hacer estorbo. Nos mandó a ayudar. Qué bien. Por la gente que ayuda, que le pone empeño, que le pone corazón a lo que está haciendo y deja hacer y ayuda a hacer. El pueblo de la fuerza. 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 Lo que está haciendo. Gracias.